Siento la nostalgia de volver a ti Mas el destino manda y no puede ser Mi Habana, mi tierra querida Cuando yo te volveré a ver Habana Como extraño el sol indiano de tus tardes Habana Como sueño con mi amada entre tus palmas Habana Yo no sé si volverán aquellos tiempos Que cuando buscaba a tu luna por el malecón De mi Habana 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 Por ti siento la nostalgia de volver Habana 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 Gracias por ver el video